Seña de Rodríguez, Covena y pasado, hecho en rojo, en los talleres de las hermanas Antúñez. Es muy bonito, muy bien. Arriba, lo que ven arriba, ahí tenéis, ahí tenéis, ahí tenéis, ¿sabéis la justa de Rodríguez? Subentando también, porque a Sevilla se le conoce en todo el mundo por el momento de que es como un gran diablo. ¿Vale? Este barrio es denominado de pintas, ¿por qué? Porque esto también se llama la gloria, ¿eh? Está hecho con pintas de colores muy finitas, muy finitas, pintas de colores muy finitas, ¿entienden? El resto, veréis, es el cerquio pelo y el cabellito rato, eso es hilo de oro, hilo de oro, oro también, muy fino, se va robando, finísimo. Hombre, si lo cortan no se parte, pero si lo cortan se puede partir con todo hilo. Háganlo bien, mira, 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 el Cristo, el Señor, lo hizo un artista flamenco de Flandes, ya los profesores miraban, porque era Flandes, ¿eh? Era el centro de Europa y vino a Sevilla, ¿eh? En el año 1655, sí, en el siglo XVII, y quiso, ¿eh? Y la Virgen, pues no se sabe exactamente qué culto fue esto, ¿eh? Aunque se atribuye a una mujer, llamada la Rondana, pero fíjate, hay criterios diferentes, ¿vale? Y a la Virgen, la Virgen, lleva una joya, lleva un rosario, muy bonito, como a la izquierda, o lleva unas joyas, sobre el vid, son como unas estrellitas, lo conocemos como juntos, mariquitos o mariquillas, Lo que veis a la derecha del chamin es, es un puñal corto, pero se ve a la Virgen, la Virgen, y un puñal de dolor, de estar sacería en su pecho, el dolor que le vea a su Hijo Jesús, murió por todos sus ojos, Gracias.